Hola muchachas, ¿cómo están? Hola, buena. Hola, tía Nanchi. Hola. Bueno, este, el día de hoy venimos aquí con tía Nanchi a cancelarle el mes de doña Dominga y los besos. Ustedes saben que son dos asqueritos los que se benefician con las reglas que ustedes envían. Pero hay otro tema bastante importante que vamos a tocar el día de hoy y yo creo que el indicado para hablar sobre eso es Jürgen, ya que hemos enterado de todo el asunto. Entonces, Jürgen, a ver. Bueno muchachas, este, primero había un padrino especial para, para mandarle para la comida a don Alejandro, ¿no? Entonces se la estaba dando constantemente todos los días y resulta que cuando se llevó a don Alejandro para, para la casa de la hermana, la suscriptora se dio cuenta que ya no había necesidad de llevarle comida porque seguramente los familiares le iban a dar, ¿verdad? Entonces, ese mismo día, una, una sobrina de la hermana de don Alejandro me habló y me dijo que, que estaba molesta por las acusaciones que le hacíamos a, a la tía de ella, ¿verdad? O la abuela, creo que es, no sé qué será de ella, algo así, la abuela, la abuela de ella, entonces, que nosotros nos habíamos enterado de que la señora le, le quitaba sus, sus víveres, ¿verdad? Entonces, nosotros lo dijimos en, en los videos anteriores y eso le molestó a ellos, ¿verdad? Entonces, nos dijo que por favor, eh, no, no la acusaremos así, que un montón de cosas más, ¿verdad, Johanna? Y, resulta que entonces ya no se, ya no se le va a llevar comida a don Alejandro porque la suscriptora ya no quiere y aparte por ese, por ese problema ya no podemos llegar ahí con don Alejandro, ¿verdad vos, Johanna? Así es, ahí sí que se nos dificulta bastante porque ya no nos podemos acercar a él, eh, el asunto está en que no es que nosotros hayamos querido poner, poner en mal a la señora, sino que, había testigos, ¿verdad? Que se acercaban a nosotros y nos decían esto y esto pasa, esto y esto sucede, esto va a ser con los víveres de don Alejandro, entonces, nosotros nos pasamos a toda la información que estábamos recabando, ¿se puede decir? Ahí es lo que, no, el don Alejandro reaccionaba, porque, ¿cuál? Él, él lo decía, ajá, cuando, cuando llegaba a ella, ¿verdad? Cuando estaba ella ahí, sí. Él se notaba molesto y es más, bueno, nosotros desocupamos el puerto de don Alejandro, también, ella llegó y le fue a atacar a sus puertos, ¿verdad? Pero, sí, hubo realmente, yo creo que hubo bastantes poquitas que, que nosotros nos dimos cuenta, que nosotros nos dimos cuenta que ella estaba velando ahí siempre, a ver qué se le llevaba a don Alejandro, porque ella lo llegaba a traer, ¿le guste o no le guste a la sobrina? Esa es la verdad. Ahí sí que nosotros, a la nieta, esa es la verdad, nosotros no vamos a venir y vamos a inventar cosas que no son, sino que, por lo menos, hay cosas que sí le cuentan a uno, ¿verdad? Pero, bueno, así, caso cerrado con, con el asunto de don Alejandro y, pues, vamos a seguir con doña Dominga y don Beto, que a ellos sí, gracias a Dios, los siguen apoyando y en esta ocasión vamos a pagarle a Nancy lo del mes de la comida de ellos. ¿Cómo se han portado, Nancy? Bien, como siempre, travieso. Nada, bien. Ah, bueno. Siempre bien. Ah, bueno. Fíjese que la vamos a cancelar entonces, solo que lo voy a decir de parte de Timiña ahora. De parte de Ilema Donado y Virginia Merino. Son 900, ¿qué sale? ¿100? ¿200? ¿600? ¿900? ¿500? ¿500? ¿600? ¿700? ¿800? ¿900? Hola, muchachos. Ella, la nena ahí nos quiere decir algo a ustedes, algo muy importante y pónganle mucha atención. Las nenas, venga, segundita. ¿De qué tiempo querían hablar? Sí, pero la otra se está escondiendo. Venga. Venga, la voy a ayudar ya a hablar, vengas. Venga. Venga, Alex. Sáquenla de la boca. Hola, muchachos. Nosotros somos del canal de la Vira Chisipuas. Sí, quiero que se suscriban. ¿Y qué es lo que hacen ustedes ahí? Ayudamos a los niños que... ¡Infermitos! Y a los... Y a los que necesitan también víveres. Ah, bueno, ustedes también más o menos hacen... Ellos más o menos hacen una labor como la que nosotros desempeñamos también, ya que andan ahí llevándole víveres a los niños en extrema pobreza, y ayudando a los niños que están con enfermedades también. Entonces, por favor, suscríbanse a mucha idea al canal de los Vira Chisipuas. Ahí les vamos a dejar una descripción, ¿verdad? ¿Cómo se motivan? ¿Pero qué los motivó a ustedes, Vira Chisipuas, a hacer eso? Cuéntenos. ¿Qué los motiva o qué...? Ajá. ¿Qué los motiva o qué los motiva o qué los motiva? Es que decirle otra palabra que no sea motiva que no entiende. Ajá. ¿Qué es eso? Háblale con palabras de niño. ¿Qué los inspira? Ajá. ¿O por qué les gusta? Ajá. ¿Por qué les gusta ayudar? ¿Por qué les gusta ayudar? Oye, a niños son mis amiguitos. Ajá. A los niños hay que quererlos como hermanos y también todos somos hermanos y por eso a mí me gusta estar en el canal de los Vira Chisipuas para ayudar a los niños que necesitan víveres y juguetes. Para el día del niño le llevamos juguetes a los niños. ¿Castel? ¿Castel? ¿Aguita? 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 ¿Aguita por abajo? No, poca. Ah, poca. Ah, bueno. Eso le llevaron entonces. ¿En qué caso te ha impactado más, Ashley? ¿Qué caso le ha gustado más? A ella le gusta bailar. A mí me... A mí me gustó ir con... con Nicolás y con Martita. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Con Nicolás, él tiene un problema que está desnutrido, igual que el hermanito y... Un día nosotros fuimos allá a dejarle víveres. Y como a él le gustaba jugar pelotas, nosotros jugamos a jugar pelotas y... él también no puede hablar, él también no puede hablar, y por eso a mí me gustó ir con él, porque yo le quiero dar más libras a él, igual que con Martita. Ella es una niña, ella es una niña especial, y creo que tiene tres años y tampoco no puede caminar todavía. ¿Y te da tres brazos? Un día, cuando vimos al día del niño, cuando terminamos, la niña, la Martita, y ella se hacía la... Yo estaba jalando el pez. ¿Sí te conmueve eso, mamita, a ver los casos de esas personas y de esos niños que le visitan? ¿Qué es lo que más te da tres cosas? Me llaman una espesa de Martita. ¿De los dos? La verdad es que los felicito, falta Ronito, falta ¿quién más? ¿Verdad? Son como 20, creo que no. Falta Dani, Juanito, la Mariana y la Amelia. La Amelia también. La Amelia, ya no estamos listos. La Ayarechi, no va a incluir la Ayarechi. También. Hay que incluirla, ¿verdad? Seis. Seis. La verdad que sí, quiero felicitarlos, y a usted también, Nancy, por apoyar a sus hijas a hacer esta labor, porque a veces uno dice al peligro que uno se expone, ¿verdad? Cuando hay enfermedades, estar en el carro y tantas cosas, pero sí, gracias, gracias a ustedes por esto, y gracias a usted, Nancy, por... Gracias a ustedes, porque... El ejemplo de ustedes es el que ellos siguen, ¿verdad? Leí un comentario muy bonito ahí en el de los chispudos, de que dijeron que eran Johanna, Jürgen y Janian, chiquito, ¿verdad? Y cavar, porque lo mismo que ustedes hacen es solo que ellos tratan de limitar las acciones buenas. Que bueno, la verdad, nos agrada bastante, ¿verdad? Ser de inspiración para cosas buenas. Quiero comentarles mucho que nosotros a veces les decimos a los niños de los casos, donde no puedan ellos agarrar una enfermedad, ¿verdad, Johanna? Nosotros les decimos a ellos a los casos que más o menos pueden ir, entonces, por eso es que... Que están ahí, pero no los mandamos así con niños que tengan alguna enfermedad viral, ¿verdad? Y que se puedan enfermar ellos, porque los expondríamos mucho, ¿verdad? Los que van a niños que más o menos ellos pueden atender. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de este video aquí con un pie, acompañados de los Juros Chispudos, parte de los Juros Chispudos, gracias por acompañarnos en este video. Yo nada más hacerle un agradecimiento muy especial a la Bruta Escalderón por el apoyo que siempre tuvo hacia don Alejandro y que para mí fue un gusto poderle servir a ella, ¿verdad? Porque así que garantizándole mi trabajo con las fotos y con la comunicación que siempre tuvimos en el WhatsApp y que cuando ella quiera, con mucho gusto, le puedo volver a servir. Bueno, le mandaba fotos diarias, ¿verdad? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora le voy a charlar y suma onda. Pues muchas, suscríbanse, suscríbanse a los dos canales. Gracias por ver el Juros Chispudos y el Juros Chispudos. ¡Hasta la próxima!